¿Qué es el preservativo? Ya Norman, preservativo Tú eras una gaviota saliendo de una nube Apurate Vamos, vamos Muy bien Muy bien, otra, otra Ya Norman, cara de delfito Elfín apareándose en el Océano Índico Muy bien ¿Qué está haciendo? Ya, pero aquí está bien Muy bien Cara de policía en acción Hola Norman, ¿cómo estás? Ya muy bien, ¿y usted tío? Dijeron que nos te ibas a contar una experiencia que tuviste en un viaje, ¿eh? Ah sí, yo tuve una experiencia muy buena en Arica ¿Qué hacían Arica Norman? Manoy Allá me fui con los 31 minutos No, pero ¿cómo? ¿Cómo hiciste eso? Ah, que yo los conozco ¿En serio? Sí, son amigos míos Sí, son amigos míos ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¿Y quién te gusta? ¿Quién te gusta? No hay ni uno No hay ni uno Son todos tontos Pero Norman ¿La canción de hoy cuál va a ser? ¿La canción de hoy? Sí ¿Una de loco mía? ¿Cuál? ¿Esa da la canción? Locobox 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 Ok, 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 ok Locobox Locobox Uy Eso se lo aprendió usted tío Siempre la baila Oh, ella�我說 Ustedes de la... de la cáñaro, esa Eso Amigo Amigo Ah, conchiro malet